Tras hacerse efectivo el Brexit, el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Reino Unido permite dar continuidad a la actual conectividad del transporte por carretera. La prestación de servicios por parte de los transportistas españoles se ve a partir de ahora sometida a nuevos trámites burocráticos con el establecimiento de controles fronterizos y aduaneros. El Gobierno británico exige a los camioneros que transporten mercancías desde el Reino Unido o vayan en vacío y crucen el canal por ferry por el puerto de Dover o en tren por el Eurotunnel que tramiten previamente un permiso CAP siendo sancionados en caso contrario con una multa de 300 euros. Para su obtención a través de la web oficial del Gobierno británico se deberá justificar la posesión de un documento de declaración de importación de la Unión Europea o un documento adjunto de tránsito así como una declaración resumida de entrada en el sistema de control de importaciones del Estado miembro de destino de la mercancía. Aunque el establecimiento de estos nuevos controles ralentizará la actividad de los camioneros que presten servicio entre ambos territorios, con esta fórmula se elimina la posibilidad real de un colapso total del tráfico entre los dos países. Recordemos que el Reino Unido es el quinto país de destino de las mercancías españolas que son transportadas por una flota aproximada de 8.000 camiones nacionales. El acuerdo post-Brexit prevé el acceso ilimitado al transporte internacional sin cuotas ni limitaciones de cupo para las empresas que transportan mercancías por carretera entre la Unión Europea y el Reino Unido.